¡Suscríbete al canal! 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 están ahí, ¿no? ¿Dónde están, tío? ¡Rápido! ¡Ah, si, tío! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, la tiene ahorita! ¡Ah, la tiene ahorita! ¡Ah, la tiene ahorita! ¡Ah, tío! ¿Dónde están? ¡Ah, tío! ¿Dónde están? ¡Ah, Dios mío! ¡Sago de nuestro abrazo! ¡Están por separado todos! Nooo, me robó el cintillo, tío, eh. Me robó el cintillo, eh. Me parece como enemigo. Me robó el cintillo, eh. Enquad pianos vchanes. ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y y tampoco cuenta en la misión de matar con la de ganar la ronda con la mayoría de matanzas no cuenta que tampoco es una partida normal es aburrido para donar no 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 dale dale no bueno si no cuenta entonces jugamos el de este nomás que mi gente el de jugar en equipo nomás no quiere contar con la mayoría de matanzas voy a aceptar amigos todos tienen que perderlos de vista tienen que estar juntos todos por matarlos a todos ah no añadi que coge otro personaje porque te gusta el bucario de un año nos falta lanza y bomba y bomba listo tenemos todo así que no se escapen a ver vamos a ver vamos a ver ahora si están todos ahí están todos me he 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 no 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 la 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 No, 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 no. ¡Ey! ¡Y las dos! ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí, ahora estamos vendiendo a Pyrus, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! vamos a tope let's go estamos 820, estamos 820 por ejemplo está bien, está bien, cuatro fichas pavoli, moneda, 180, 400 civet perfecto ganamos 6.620 y mi gente wow, cuánto falta voy a ver si el niño ha respondido a la comunidad ah, ya fue ya, lo dejame ya va a entrar adiós vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos con todo, con todo ahí nos falta bomba nos falta bomba mi gente bueno ahí siempre hay bomba de plata vamos bomba de plata vamos bomba de plata no le di dios me falta bomba 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 ¡Bien bomba! ¡Qué suerte! ¡Listo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 Andalucía Pero en este tiempo, un viaje en los horos Aporta pesada , esta pasando poco , esta muerto , nada mas 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 , esto es un chucho tremendo , ahora lo veo a mis a ver bueno hasta que la edad este mil años y voy viendo a ver la comunidad a ver que me han repug... ah la dio ya, ok, perfecto, uy ya me entrará, ya fue gente, uy ya vamos vamos, uy ya entró ya, me arribo rápido al fin, vamos suelta, lanza y escoteca vamos vamos vamos, mini escapeta, todos tenemos que ir vamos vamos no, 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 no te voy a ir ah, quito todo, se pide bien a mi, que la, joder, uy, pongo los zapatos de la punta mira, con un monte de gato, o sea, el de atrás, pero en un nivel de los que además son el de atrás, sale salta 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 ¡Suscríbete! 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 No hay que correr, no hay que correr No hay que correr No hay que correr No hay que correr Si se atarán un poco de maestra No hay que correr No hay que correr No hay que correr 16 kills, nada mal Ay Ya estamos yendo para las 700 Voy a salir y volver a entrar Está un lag tremendo Un lag tremendo está, ya listo Seguimos Ojalá que no se haya ido, así no ya cambiaremos de personaje Ya porque Ella nos está ayudando ¿Cómo se llama el... Nuestro... Sigue vivo Sigue vivo Dale, dale, dale Listo Ojalá que se haya arreglado el lagón Ay, ay, ay Aaaaaah No, 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 no No, 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 no Voy a ver los comentarios De los suscriptores A ver No, no No, no No, no No yo era líder pero pues ya no puedo jugar y el hombre de los a y y y y y y y y Vamos, vamos Oh, ay, ay Me falta, me falta, me falta A ver, se borró el ACMILEN Bueno, ahí, un tiro, un tiro Ah, tío, me molesta cuando haga eso Me falta un palo Nos falta escopeta, el más importante, la escopeta Bien dorada todavía Muy bien, no se vieron, no se vieron No se vieron, no se vieron el paso, no se vieron el paso Y listo, vamos No se vieron, están arigados, están matando a todos El último escopeta alimentario ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No vuelve! ¡No! ¡No! ¡Vas de mosca! ¡Sí! ¡Están por acá! ¡Oh, güey! ¡Sí! ¡Apope! ¡Papetaza! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! state seré de la lora! ¡Vamos! Llega a todos Estamos cortazones, estamos Hércules Estamos Popeye Que foi col cues Mas vamos voltar Cos ở đây ¿Quadroit ¿Verdad? Demece tapa, demece tapa, demece tapa. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Dale, carajo! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué error! ¡Dale, tío! Para igual salir y volver a entrar. ¡Ah, tío! Para con bug este juego. Sin bug no vive. Y justo me llama. ¡Ay, qué molesto! A ver qué ha pasado. Uniendo esa partida. ¡Ya había entrado ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Nos falta escopeta. No tiene que ser todo. En este rap siempre parece un guardia, ¿no? ¡Ah, no, no! ¿Qué es un tecazo no hay? ¡Ah, no! ¡Está hasta allá! ¡Uy, bien! ¡Ay, es nivel 14! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué bien, listo! ¡Ah, este nivel! ¡Muy nivel 14! ¡Wow! ¡Cómo quisiera ser así! ¡Nivel 14! ¡Muy quisiera ser mi campeón! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Felta bomba de plata! ¡Ya están! ¡Ya están peleándose, creo! ¡Ya tenemos todo! ¡Vamos a pelear! ¡Aaah! ¡Bueno ya! ¡Bueno ya! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, no! ¡Un pincón! ¡No, no! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ah no! ¡Nos vemos! ¡Señor 3! ¡Vamos a pelear! ¡No, no! ¡Vamos a pelear! ¡Ahhh! ¡No! No tiene que ser más fuerte. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. vamos vamos cuando yo le uso allí decía 14 perfecto jajaja jajaja como dice los es como el 14 tío ay vamos vamos gente jajaja 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 dale pe alfa cincuenta jajaja 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 Vamos Falta lanza y escopeta No, 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 no Se llega el escarpete Vamos, agarramos todo Nos comamos Bomba, bomba No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Ah! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo 3 1 2 3 4 5 5 5 6 4 Vamos a ir al trap, las tijanos van a ganar, pero no igual porque es de 15 Pero yo lo voy a dejar a ir al trap Aquí también no nada mas, nada mas me da igual yo y si que les hemos hecho uy bien, ya abrimos un poco de caja pero aceleramos este perfecto abrimos este a ver vamos con todo bien, mas objetos perfecto, ya tenemos otra ranura nice mi gente cuantos vamos? ya 7500 nos faltan 4500 mi gente vamos, let's go ah eso gente si se acaban las baterías también ya fue a ojalá que lo hagamos antes de sacarme mi batería me queda 33% gente jajaja se gasta la batería aun empece con 100% vale aaaah ahhh 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 Perfecto Ya lo tenemos Lo tenemos para Le doy ese tipo por aquí Ahora lo tengo, ahora lo tengo Y el no va a desear también Yo también estoy acá de desear Perfecto Ya lo tenemos La hace tanto No lo tengo La este es muy baja ¿Qué le damos a la cara? Esto es muy baile ¿Vale? Si, entonces No es muy baja No es muy baja No es muy baja ¿Vale? No es muy baja Vamos a ver Odio, 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 odio. Odio... Odio, odio. Hay que meterlo tan lejante. Vamos a dejarlo ya. Vamos, vamos, vamos a dejarlo ahí. ¡No te voy a dejarlo! Vamo, vamo, vamo ¡Gracias! ... ... No, no, no. 로 되en. Están acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinte! ¡Veinte de notas! ¡Otra veinte de notas! ¡Veinte de notas! ¡Veinte de notas! Top으로 metized! ¡Veinte de notas! 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 Voltada! Dentro de notas que estén fuorses. ¡Veinte de notas! ¡Veinte de notas! Elige si usted es con tu persona. Venga, Polite de notas. pero acá si no hay persona que ya no es bien 5730, perfecto y acá son 24.000 puntos, bueno también le podemos hacer, hay que ser manada estamos queriendo, estamos queriendo a ver voy a ver, no es esto y como va el camino de patata? ah nos falta uno, es uno de jugar en equipo ya dale vamos amigo ay ay ¿qué pasa? tiempo que no he jugado con buhen de un par de semanas creo Oh, yeah. Ah, bien, bien, ¿yo no voy a jugar ya? Ah, gente, ya fue ya, ya nos vamos a jugar con Bush, entonces. Ah, suave. Nah, ya fue ya. No sé, ya nos vamos a jugar ya. Muy bien, mi gente, Parque Volcánico Bueno, pero falta un minuto nomás. Pedo. Vamos a por un par de... Aprovechando, a ver. Qué suerte, Parque Volcánico. No. A ver cómo va la comunidad, a ver. No, con el mate, con el mate. Mátame. No, mamá. No, no, no. Aparece muy rápido. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ay, yo jade. No, acabó el modo ya. No, gente, ya fue. Vamos a jugar con otro personaje ya. Ahí, entonces. No, ahorita, ahorita. A ver. A ver. Mátame. A ver. 하고 oración. No, no. No, yo jade. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver mi gente! ¡A ver! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver mi gente! ¡A ver! ¡Seguimos! voy a mirar a amigos inactivos que tengo a ver a ver a ver vamos a eliminar inactivos a ver nix hace 21 horas nada eliminado tónico es esto a ver quién es pero está en batalla dice no vamos a eliminar también hace 21 horas tiempo alice en el país de las maravillas también chau chau que es esto que es el mejor no juegue a las 18 horas que es esto fuera bueno el papá fin si lo conozco fuera uy tío que quiere esta mosca me quiere besar la mosca jeremy también se va nada que es esto bueno brusito si lo conozco bebés eliminados bueno ya hay mucho a ver rechazo y aceptamos rechazo aceptamos rechazo 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 que aceptamos aceptamos ay hoy ya alcancé hoy tengo que eliminar más a ver alguien que quede a tope a ver ese crack que me quiere invitándome pero tiene personaje bajo o no a ver no tiene nada no tiene no tiene chao chao amigo lo siento no mi gente pues jugaremos con otro personaje bajo nomás no hay de otra ya haremos un video bajándole a bug como siempre y eso que gente es que jugamos con este mire mi gente eso que dios eso hemos acabado así viniendo que se estaciona no me va a ver no plastón de suena con lo voy a dar mira mi gente jugaremos con este ya no hay gente de bajas copas que nos quieran ayudar la armadura no hay, 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 no hay el alfa ya no quiere ir ¿cuantos hay? Quiero bajas copas, si no. Esto lo eliminamos. Seguimos mañana, a ver. Ya fue. Bajas copas, mi gente. Let's go. Con Steve. Ya saben que somos lobos también con Steve. Ya no hay nadie, no hay nadie que nos quiera ayudar ya. Oh, tienen copas altas aún. Y el flag, a ver. Papacino. Ya fue, a ver qué modo está ahí. Ya saben, mi gente. Jugaremos ahora en 300 papas. De lo que le bajamos a Steve. Si fue brutal. Ahí está el video. Arreglamos brutalmente a Steve. Para el evento de kills. Esto con mi gente. Ya seguimos. Nos toca con Steve ahora. Adiós. Y nos queda 29% de batería, gente. Uf, 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 uf. Vamos, aunque sea que hay que llegar hasta las 9000 de ahí. Nosotros lo haremos. Y si lo terminamos, mejor. Uf, uf. Uf, uf. Listo, nos falta arco. Arco, arco, arco. Bien arco, listo. Bien. Vamos. 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 Creo que... Venganza de plata. Perfecto, vamos. Bueno, aunque sea Steve, se mueve más rápido que el gris. Pero no es agro como gris, lo malo. Vamos a hablar en esto. Vamos. Vamos. ¡Hala, estamos todos dejados! ¡H wise! No estamos. ¡Ahh, saltamos! salto, salto, salto se vea, se vea, se vea, se vea no, 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 ya bura ah, se vea, se vea ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene un poquito de vida al final Me acabo de pagarme ¡Vamos! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Bien! ¡Veinte copichuelas nomás! ¡Estamos muy bien mi gente! Bien, completamos este modo de jugar Perfecto, 74 armas 15 medallitas ¡Y ahora cuáles hacemos? ¡Mata 4 guardias! ¡Gana una ronda en cualquier modo de jugar en equipo! y a este, y usa 25 gits de vida perfecto, oye ahí está el alfa vamos a ver a ver va a darle o no, que tiene su chicote no, muchas copas, me ha echado el doce oye, vamos a, a solos más gente, a solos wow 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 vamos, vamos, vamos nos faltamos nos falta nos falta muchos arcos molesto vamos no me voy a agarrar vamos vamos a matarlo mejor escopeta mejor escopeta mejor escopeta y ahora vamos 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 ¡Ah! ¡Seguido! ¡Seguado! ¡Ah! ¡Seguado! ¡Aaah! 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 ¡Ah, la dio presa de Monter DAVID y a Widabacht! ¡Aaah, la dio presa, dawna! no me has hecho nada acá porque no hubo gente a mi me gusta cuando están todos juntos una masacre me hago nos falta arco y escopeta no, bomba no no, acá ya no hay nada no, no, no quiero lancha, ya tengo lancha me está dando hambre ya, que era su año bien arco, bien arco y escopeta perfecto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.